Da positivo a COVID-19, un pequeño de apenas 42 días de nacido. El bebé se encuentra hospitalizado en la clínica 7 del IMSS para su monitoreo. Esto lo dio a conocer el director del Hospital Amparo Pape de Benavides, Ángel Cruz García. Comentó que el pequeño tenía una oxigenación del 96%, sin embargo, dijo que es necesario tenerlo en observación para asegurarse que esté en buen estado o de lo contrario, enviarlo a la clínica COVID. Fue un niño de 42 días de vida extrauterina. O sea, no nació allí en el año. Nació el 9 de diciembre de 2021. Nació de un embarazo prematuro, de 33 semanas de embarazo. Una prematurez extrema, traído por sus familiares, porque le notaban algún tipo de dificultad respiratoria. Los médicos lo revisaron, dio la prueba de antígeno rápido y salón positivo, con lo cual se presentó ante el Seguro Social y el Seguro Social lo aceptó. Allí se trasladó, como esto, a las 3, 4 de la tarde al Seguro Social. ¿Cómo se encuentra su estado de salud? Se mandó de forma nada más conservadora, preventiva. Traía una saturación del 96%, es una saturación muy favorable, que no tenía temperatura, nada más traía un síndrome catarral y por eso los papás los trajeron a revisar. ¿Sus papás también son positivos a COVID? No, los papás no. Doctor, ¿y dónde se pudo haber contagiado a este pequeño? ¿Le informaron? No, seguramente fue social. No fue en ningún hospital, no fue... Es de acuerdo a la relajación que tiene la sociedad en algunas ocasiones y no llevan las medidas de bioprotección a su domicilio, no hay ventilación, no hay cubrebocas, cuiden a centros comerciales, aún con niños con esa edad, y es donde se pudo haber contagiado al niño. No fue un contagio hospitalario, fue un contagio social.